Oris, miren, encontré monstruos en mi casa, ven, ven, ay! Ay, 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 otro, se está transformando en super saiyajin, ay! Oh my gosh, se está moviendo, oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh, tengo tanto miedo, Los monstruos no se van, oh por dios, está volviendo el gonado, ay, 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 ayuda, ay, no, Ay, ay, aquí en Bonapolos, es dejar con cindis que queden en la casa, je, 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 Oh, sí, déjenme con la Cindy María, es que la Cindy no se quiere y huir, Ya, ¿de qué la tía Tania? Para que van a ir a una fiesta, ay, miren, ¡Oh, por Dios! ¡La tele es la salvación mía! ¡No! ¡La tele no! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡La tele! ¡Ah! ¡Se está llevando toda la tele! ¡Ah! ¡Se fue! ¡Oh, por Dios! ¡Se fue! ¡Ay, ya está arriba en el techo! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Tengo miedo! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ese es tu cariño! ¡No las que no! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya!